Que gusto saludarlos y bueno, si allá en casa tienen algún sofá o algo que necesiten reparar, pues aquí con Emanuel encontramos servicios de tapicería. ¿Cómo estás Emanuel? Hola, mucho gusto. Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bueno, pues bien, buenísimo. Pues platícanos los servicios que aquí ofreces. Yo lo que hago es restaurar, restaurar sofás, salas, sillas, sillones, reacondicionar cojines también. También podemos hacer las salas desde ceros. Si ustedes tienen alguna foto sobre diseño, se puede hacer también. Perfecto. Y también me dices que cuando incluso el mueble está dañado, tú desde cero nos ayudas a repararlo. Sí, se restaura la madera, se reacondiciona y se le hace lo necesario para que vuelva a tener lo mismo y dure mucho tiempo. Y aquí tienes algunas de las muestras. Sí, tengo algunos muestrallos de tela, son diferentes, una de otra, texturas, colores, inclusive viniles para poder combinar las salas, las sillas, sillas de escritorio, muchas cosas así. ¿Y usualmente la gente te trae aquí sus cosas o tú vas a verlo a domicilio? ¿Cómo le haces? Pues a veces me vienen a ver para que yo vaya a su casa y ya yo voy y me pongo de acuerdo en cómo va a estar el flete. Pero sí, yo puedo ir y cotizar y sin ningún costo. Oye, ¿y en qué área da servicio? Pues todo Morelos. Sí, sí, salen trabajos desde Ocotepec, Tepoztlán, hasta Zapata, Alpuyeca, sí, muchos lugares, sí. Oye, y pero tú estás ubicado aquí en Zapata, danos la dirección. Es Jutepec Centro, es Colonia Miguel Hidalgo, Jutepec Centro, es Avenida Emiliano Zapata. Pues el número de teléfono celular sería el mío, es 777-218-4401. Y pues la dirección es la misma, Colonia Miguel Hidalgo, Jutepec Centro, Avenida Emiliano Zapata. Vale, pues gracias Emanuel por platicarnos sobre tu trabajo. Gracias a ustedes por tu tiempo. Y pues acuérdense, vamos a seguir reactivando la economía local. ¡Gracias!